En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo que nos anuncia el reino, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierras de gentiles ni entren en las ciudades de Samaría, sino que vayan a las ovejas descarreadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen a los enfermos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. El anuncio del reino, que es la gran proclamación de Cristo, requiere que luego de él, en particular los apóstoles y luego todos nosotros, sus discípulos, también vayamos por todo el mundo y anunciemos ese reino. Se lo pedimos cada vez que oramos al cielo con las palabras que Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. Y es verdad, se necesitan hombres y mujeres que sigan acercando ese reino. Ese reino que ya se inició con Cristo, que comenzó con su predicación, con ese peregrinar de poco más de 30 años en medio de la humanidad, pero que requiere, como en una aposta, otros testigos y constructores que sigan con su vida, no sólo con su palabra, con su testimonio, con su manera de ser, proclamando y haciendo cercano ese reino. Que se irradia, también por contagio, como lo que también hoy día ocurre en este mundo, que se transmite de unos a otros. Pidámosle al Señor que cada uno de nosotros podamos, también en este tiempo, tú en tu vida concreta, cada quien en su propio lugar y vocación, en la etapa de la vida en que está, aún desde el encierro propio de esta cuarentena, ser anunciadores del reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Dispuestos a anunciar el reino, como este Cristo que nos mira con amor, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!